Actualmente se realizan los trabajos de ampliación de las redes de acueducto y alcantarillado en la carrera novena entre calles 13 y 16, vía de acceso al Hospital San Juan de Dios. Estos trabajos se adelantan gracias a un convenio interadministrativo entre el municipio y la empresa Aguas del Páramo de Sonzón. El proyecto trataba de unos nuevos metros lineales de alcantarillado y de red de acueducto, lo cual consiste en traer las aguas hervidas al alcantarillado del municipio de Sonzón. Esto es un proyecto que consta inicialmente de dos meses, pero hubo que extenderlo a un mes más por cuestiones de retraso por parte de las empresas que nos están proveyendo los materiales de playa, porque es difícil de encontrar acá en el municipio de Sonzón, y por factores climáticos. El valor de este convenio asciende a los 370 millones de pesos. Se utilizó para la parte de alcantarillado una tubería de 10, 10 milímetros no aforo. Se extendieron 288 metros lineales, se hicieron 24 cajas de inspecciones para domiciliaria, igualmente se le hizo las instalaciones de la domiciliaria para las redes de alcantarillado, igualmente se hicieron 6 cajas de registro y también se instalaron 96 metros lineales de red de acueducto. Otro de los inconvenientes que ha tenido durante la ejecución de estos trabajos ha sido el irrespeto de las personas a los cierres de la obra. Se pueden dar cuenta, la obra está señalizada en ambas partes, lo que es la parte de arriba y la parte de abajo, que es entrada y salida de la carrera como tal. Tenemos un cerramiento hecho en Sarán, se hizo un cerramiento perimetral en toda la obra, de arriba hacia abajo, y sin embargo así hemos tenido bastantes fallas por parte de la comunidad que en sí no nos han colaborado 100% en esta parte. De no presentarse nuevos contratiempos, estas obras serían entregadas el 15 de febrero, las cuales también comprenden la compactación de la vía con material de base.